Despierto y me doy cuenta que no estás Quisiera creer que todo es un sueño Aún no puedo creer que ya no te veré Pues Dios piensa que estás mejor con Él No encuentro explicación a todo esto No sé qué tanto voy a resistir Las fuerzas se me van desde que ya no estás Mis días ya no quieren continuar Confío en que arriba es tu lugar Tan alto es a donde debes llegar Y aunque me veas llorar No pares de volar Que algún día nos hemos de reencontrar Confío en que vas a estar mejor Confío que has dejado de sufrir Siempre mi presencia se hará sentir Seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartejamos Seré la brisa que besará sus rostros Seré un recuerdo dulce que asista a su memoria Seré una página bonita de su historia Perdón a todos Perdón a todos Tomé únicamente uno de los trenes anteriores Confío en que arriba es tu lugar Y se me olvidó decirles Tan alto es a donde debes llegar No estoy muerto Y aunque me veas llorar Solo me fui antes No pares de volar Que algún día nos hemos de reencontrar Confío en que vas a estar mejor Confío que has dejado de sufrir Y aunque ya no te veré No te abrazaré Te juro que tus ojos